Hola muy bien a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo de Granblue Fantasy Hoy, bueno, vamos a intentar hacer el NM95, ya lo he estado haciendo yo un poquito Pero para mostraros a ver como lo estoy haciendo yo, que no es la forma más eficiente Sobre todo viendo lo que he visto por Youtube, que hay de verdaderas locuras Y esto la verdad me preocupa de cara a lo que viene más adelante Porque el NM95 es como la antesala, después está el NM100 y eso va a ser bastante duro Y bueno, pues os voy a mostrar que es lo que estoy utilizando He estado probando varias cosas, al final probé una cosa y después volví a otra anterior He gastado bastantes recursos para ello Y bueno, esto es lo que estoy utilizando Estoy utilizando este equipo que veis aquí Estoy utilizando a Kubira, estoy utilizando a Zahmelina ¿Por qué le ponen un nombre tan difícil a esta señorita? Por eso no me acordaba el nombre de ella Y estamos utilizando a Nehan Que Nehan me parece que es uno de los personajes más necesarios de cara a hacértelo bien, este evento Y estoy utilizando luchador como clase principal Podría uno utilizar luchador si le metiera una llave aquí a la Opus Pero he estado probando muchas cosas Por ejemplo aquí estuve probando también con la espada de Coda de Bahamut Estuve probando con más espadas Aquí le cambié la llave por una cadena de Belial Después se lo volví a cambiar a esto Le he cambiado también la llave esta de aquí para que sea de autoataques Antes era la de Oggi Y pues bueno, vamos con las garras estas De Summons De Summons he estado probando también bastantes cosas He estado probando primero con Lumineria Después al final me he cambiado para Belzebub Más una Lumineria que pille de alguien Y en los personajes pues os voy a mostrar cómo están equipados cada uno Porque esto puede ser importante Y yo la verdad aún están en crecimiento algunos de ellos Como podéis apreciar Mira, a este le puedo dar un puntito más Aquí lo he intentado con todas mis ganas Pero estaba empeñado en darle Emity O Skill de Magikap Así que al final se ha quedado con esto porque era lo que más ataque tenía He gastado bastantes anillos de los tochos En Cubira, pues más de lo mismo También con el tema de los anillos No he tenido mucha suerte Se ha centrado en el CA y en el Emity Y con esta lo que hubiera querido es el Supplemental También tengo aquí el... Bueno, Skill Damage Y aquí me salió Crítico En el único pendiente que tenía Así que bueno, eso se lo queda Teniendo en cuenta que no le estoy subiendo nada de Crítico Que va todo a full defensivo Ya que ella es el tanque, por así decir Reciben todos daño Pero ella es la que debería recibir el daño Y tenemos aquí a Nehan Que él básicamente es un support Un support andante Le tengo ya todo subido a tope Le he subido el triple ataque Todo lo que he podido Y lo que me sobraba se lo he dado aquí a ataque Podría haberse lo dado en defensa Pero he querido acelerar un poquito la máquina Metiéndose el ataque Y bueno, si tengo necesidad Ya le cambiaré estos puntitos por defensa De cara a futuro Ya está a 18 Así que no es ningún problema Y aquí pues sí Me salió esta mina Algo es algo Justamente en el que menos ataques pega Por turno Le salió el que más va a pegar Por estadísticas de eso Y bueno Este es el equipo que estoy utilizando Y ahora voy a mostraros Cómo lo utilizo Me puedo decir De que está bastante rápida Lo que estoy utilizando yo Es todo de hacer clics Por mí mismo O sea No hay nada de full out En mi party He intentado sacar la katana De Kengo Pero no ha habido No ha habido suerte Para sacármela A duras penas He conseguido el skill level Como para subir Algunas de las armas Que tengo ahora mismo Como para Centrarme en un arma nueva Desde cero Aunque Bueno El arma de Kengo No necesita skill level Pero sí otras materiales Y necesitaría farmearlo Sí No es momento ahora para ello Y bueno Aquí estáis viendo De que voy con lo típico Miseral emis Más rage 3 Esto es Para potenciar al máximo Mi daño Ya que Mis otra ataques No alcanzan más allá Del millón He visto gente Que pega Un millón Doscientos mil Pero eso ya son Prima La mayor parte de ellos Y tag team Que es básicamente Lo que necesito Ya que no he metido La llave La cadena esta De De Buff Y bueno Aquí os muestro Qué es lo que vamos a hacer Para lo que yo utilizo Heisenborg es prácticamente Esencial Es uno de los contratiempos Que tiene esto La verdad Bueno Empezamos Primero de todo Quitando lo de Hacer el charge Attack Y nos damos El potenciador de luz Miseral mist Rage Y ahora Es todos los botones Todos Todos y cada uno De ellos Y este va a ser El único turno En el que no vamos a utilizar El charge attack Porque queremos potenciar Al máximo Esta habilidad Que es el multi ataque Y teniendo en cuenta Que no tenemos todos Esos buffos Ahora vamos a hacer El tag team Esta habilidad No la pulséis Nunca Nunca Porque queremos Que el daño Vaya a cubira Y si pulsas Esa Le das defensa Al prota Pero No quieres Que le vaya Al prota También el daño Y él aumenta mucho La hostilidad Este el objetivo Es llegar Aquí Cuanto antes posible A lo más cerca posible Al 50% Llevo el cebu Como summon principal Eso me permite No comerme mucho daño Ahora Ya que al utilizar La summon Le voy a quitar El buffo Que se pone De repeler daño Puede repeler Hasta 7000 De daño Visto Así que Es complicado Vemos ahí Tiene el buffo ese Se lo quitamos Y ahora Hacemos Oggy Esto Duele Tener que hacer El oggy Ahora que tengo El devil Cebu Porque es cuando Menos fuentes De daño Tengo Pero No puedo evitarlo De cara a que Esta me pone Un buffo El de luz Ya lo tenía Por la luminaria Que usé antes Pero me pone Un poquito de defensa Contra la oscuridad Y sobre todo El oggy De esta señorita Activa la habilidad A la tirada La habilidad Está reduciendo El cooldown De la última De ellas Así en el turno 4 poder utilizarla Y este señorito Pues ha hecho Una pequeña cura Que mitiga Un poquito El daño Del primer turno Ahora Utilizamos esto Para sacar Más daño Y Hacemos El ataque Y activamos Lo de que Se active full Esto es Más que nada Por comodidad Porque si no Tendría que yo Abrir A cubrir A expulsar La cuarta habilidad Porque en el cuarto turno Ya que vamos a ganar Directamente Me da igual Que se active La primera habilidad De esta No va a responderme Y esto Hay dos opciones O que lo mate Directamente Con la habilidad De cubira O que tenga que entrar Hasta incluso El segundo oggy Depende De como hayan ido Los críticos Y el daño Se haya aplicado Durante estos turnos Ya os digo Es una composición Que es lo que He logrado sacar De la manga He sacado bastantes honores Con respecto A lo que es habitual En mi Estamos en el primer Desventamiento De gremios Y ya voy Por los 112 millones Como podéis apreciar He farmeado un poquito En lo que va de día Y ahora Os voy a Poner una pequeña Muestra De lo que puede hacer Un japonés Con Con mucha Mucha potencia A ver ¿Dónde lo tenía? Aquí El vídeo este En Youtube Del Japo Os lo voy a Compartir en la descripción Porque es tan impresionante Que la verdad Merece la pena Ser compartido Primero voy a analizaros Que es lo que lleva A ver Podemos ver aquí Que lleva Lugón Y va a Zeus ¿Por qué? Porque Lugón Potencia a Zeus Lleva Cuatro Edenes Y tres arpas Armonia Aparte de ello Lleva El puño De última El última Fist De luz Que no se suele Llevar de luz Y vemos que Encima lleva Una Una llave al final Eso es porque Se ha matado Al Mahamud Al máximo nivel Y bueno Aquí lleva un arpa De estas Porque hace falta Llevar algún arpa más Y no tendrá Nehan Al máximo Su arpa al menos Pero bueno Es una cosita más Que la lleva aquí A lo mejor es por presumir Porque no le hace falta más Está haciéndolo En 19 segundos Cuidado Cuidado con los 19 segundos Y vemos aquí Que tiene lo de Skill Damage ¿Por qué? Porque lleva a A Yu Yu Pues es un asesino Al fin y al cabo Es la Predator De luz Y si puedes ganar tú En el turno 1 Por así decirlo Casi Pues ¿Por qué no llevarla? La verdad Como podéis ver Los números que hace ella Son una maldita locura Y bueno Os voy a mostrar Cómo lo hace La verdad Es espectacular Por eso Lo quiero compartir Y si También veis La velocidad A la que se Activan Las habilidades En el server Suyo Yo tengo Un pin Buenísimo Para ser Europeo Pero Lo que tienen Los japones Da miedo Ya está Ya se lo hizo Y ahora lo va a hacer Sin cortar Las imágenes Para que se pueda ver Pero son 19 segundos En los que lo se lo hace Es una maldita locura Y pensar que Está utilizando Dos veces La habilidad de Yu Yu puede utilizar Hasta tres veces Su habilidad Así que Que no nos extrañe Que no nos extrañe De que esto Lo pueda hacer También en el NM100 Es así de loco Es que pega Unas locuras De daño Es estúpido Es una maldita locura El daño Que pega Y bueno Pues esta sería La demostración De como lo estoy Utilizado yo En la Guild Wars Como estoy haciendo yo El evento No sé si Os estoy aportando La verdad Demasiada información Porque Yo esto Lo he experimentado Con lo que tenía Es muy específico Lo que tengo yo Pero a lo mejor Os puede guiar Un poquito Si estáis muy perdidos Y bueno Aquí pues Voy a seguir Minando Porque Va a ser complicado Vencer a esta Crew Si se pega El Strike Time Y le saca partido Y le saca partido Si tiene La grid Que acabamos de ver Ahora Que es Strike Time Sobre todo Porque ya visteis Que ha estado Una poción Al principio En Strike Time No necesitaría la poción Y podría hacerlo Del tirón Eso puede ser preocupante Así que voy a intentar Sacar la mayor cantidad De honor Es posible Y así ayudar a mi crew A ver si lo conseguimos Por ahora Estoy bastante bien posicionado En lo que es mi crew En el diario Estoy en el tercer lugar Y en el total También estoy en el tercer lugar A ver si sacamos Una buena puntuación A lo largo de toda la Guild Wars Y a ver si supero La marca de los 180.000 Que es donde me quedé De 180 millones Que es donde me quedé La última vez Y me quedé con ganas De esos 200 millones En adelante Esta tiene pinta De que lo voy a lograr A ver como me desenvuelvo En el NM100 Pero Si veo que no soy Eficiente en ese nivel Tengo unas cuantas carnes Para poder hacerlo En el NM95 Y sacar bastantes honores La verdad Así que Me pondré a farmear En lo que pueda farmear Y ya está No estoy gastando Ninguno de los tickets Estoy esperando A que salga ya La información En algún momento De que va a tratar La siguiente Guild Wars Para dedicar Los recursos Al Eternal Correspondiente Y nada Yo espero que os haya gustado Espero que os haya sido Entretenido y útil Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra A ver si se ha grabado bien Esta vez Porque llevan tres intentos Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!